Hola a todos y todas, soy Paola López, promotora de lectura en espacios no convencionales. En esta ocasión, Biblioreth viaja hacia tu casa y quiero compartir con ustedes un fragmento del libro del deber de la desobediencia civil de Henry David Toll, a propósito de la coyuntura actual que estamos viviendo. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno, cuando su tiranía o su ineficiencia sean desmesuradas e insoportables. Toda máquina experimenta sus propios roces, pero es posible que se trate de un mal menor y contrarreste otros males. En ese caso, sería un gran error mover un dedo por evitarlo, pero cuando resulta que la fricción se convierte en su propio fin y la opresión y el robo están organizados, yo digo, hagamos desaparecer esa maquinaria. En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad está esclavizada y toda una nación es agredida y conquistada injustamente por un ejército extranjero y sometida a la ley marcial, creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados se rebelen y se subleven. Estamos acostumbrados a decir que las masas no están preparadas, pero el progreso es lento porque la minoría no es mejor o más prudente que la mayoría. Lo más importante no es que una mayoría sea tan buena como tú, sino que exista una cierta bondad absoluta en algunos sitios para que fermenten a toda la masa. Miles de personas están en teoría en contra de la esclavitud y la guerra, pero de hecho no hacen nada por acabar con ellas. Mientras que se consideran hijos de Washington y Franklin, se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer y no hacen nada. Miles que incluso posponen la cuestión de la libertad a la cuestión del mercado libre y leen en silencio las listas de precios y las noticias. ¿Cuál es el valor de un hombre honrado y de un patriota hoy? Dudan y se lamentan y a veces redactan escritos, pero no hacen nada serio y eficaz. Esperan con la mejor disposición a que otros remedien el mal para poder dejar de lamentarse. Como mucho, depositan un simple voto y hacen un leve signo de aprobación y aclamación a la justicia al pasar por su lado. Por cada hombre virtuoso hay 999 que alardean de serlo y es más fácil tratar con el auténtico poseedor de una cosa que con los que pretenden tenerla. Las votaciones son una especie de juego como las damas o el bacamón, que incluyen un suave tinte moral, un juego con lo justo y lo injusto, con cuestiones morales y desde luego incluyen apuestas. No se apuesta sobre el carácter de los votantes. Quizás deposito el voto, que creo más aceptado, pero no estoy realmente convencido de que eso deba prevalecer. Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría, su obligación, por tanto, nunca accede al nivel de lo conveniente. Incluso votar por lo justo es no hacer nada por ello. Es tan solo expresar deliberadamente el deseo en que la justicia debiera prevalecer. Un hombre prudente no dejará lo justo a merced del azar, ni deseará que prevalezca frente al poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en las acciones de la masa cuando la mayoría vote al fin por la abolición de la esclavitud o porque sea tan escasa que no merezca la pena mantenerla. Para entonces, ellos serán los únicos esclavos. Solo puede acelerar la abolición de la esclavitud el voto aquel que afianza su propia libertad con ese voto. ¿Qué puede importarle al hombre independiente, inteligente y respetable la decisión que tome? ¿Es que no podemos contar con la ventaja de la prudencia y la honradez de este último? ¿No podemos esperar a que también hayan votos independientes? ¿Acaso no son numerisísimos los hombres que no asisten a convenciones en este país? Pero no, yo creo que el hombre respetable como tal ya se ha escabullido de su puesto y desespera de su país, cuando es su país el que tiene más razón para desesperar de él. Finalmente, los invito a descubrir en la Biblioteca Digital de Bogotá libros para disfrutar en familia y salir un poco del encierro que estamos viviendo en estos días. Un abrazo para todos y todas. Chao.